Amigos, bienvenidos a un nuevo video, no les grabé una intro, discúlpenme, pero pues va a ser básicamente un domingo conmigo, así que comencemos con este video. Ando en busca de inspiración para outfits, me gusta este, pero cambiándolo a botas o con tenis también se vería chido, lo voy a buscar ahora. Aquí está el outfit que planeo ponerme, es este saquito en tono como gris oscuro y tiene remangado así como de las mangas, esta blusa que es negra en su totalidad y es un cuello un poquito más alto y un pantalón de Stradivarius, no sé cómo se va a ver porque me lo quiero poner con botas y vamos a ver si se ve chido. Este es el primer look, pero no sé, como que hace mucho calor, se ve muy chido con las botas, pero vean, o sea el sol está a lo que da, y yo aquí con un saco y una blusa hasta acá, creo que no es el adecuado, lo voy a quitar y me voy a poner otro, aunque sí me gustó demasiado para salir otro día que sí haga frío y está muy cool, solamente con cadenitas aquí, pero elegiré otro. Bien indecisa para esto de los outfits, verdad, me puse, bueno lo de abajo, pues sí me lo dejé, pero en la parte de arriba, pues me cambié a la, esta chamarrita de vaca, que está bien suavecita, es bien bien suave, y así se ve, y ya nos vamos amigos, ahorita nos vemos. ¿Qué onda amigos? Por aquí, les voy a estar hablando un ratito por aquí, aquí les quiero mostrar mi mini cangurera, solamente andaba trayendo un polvo y una tinta que es básicamente lo que me cabe y mi teléfono y ya. Llegando al centro comercial, habían unas calabritas slash catrinas bien padres con la temática de estar en un bar bailando y tomando y así, y mi mamá me hizo unas tomas bien chidas. Y les quería mostrar que realmente toman medidas de sanidad, aquí por ejemplo, pues la gente está más separada y tienen señalamientos por donde caminar para no estar chocando con la gente y no estarse juntando muchísimo. Y pues sí, aquí ando yo viendo que hay distrayéndome, pues de toda la semana básicamente de estar encerrada, pero sí, hay que acostumbrarnos a vivir con esto ya que pues va a pasar con un poquito de tiempo y aprender a vivir así amigos. Sigo aquí en el centro comercial y vean, como pueden ver no hay nada de gente, está vacío y pues no hay riesgo de andarnos contagiando, vean. Justo aquí les estaba enseñando y hablando que no había gente, pero no se escuchaba y mejor decidí grabarlo así. Y vean, los señalamientos están, no estábamos cerca de nadie y está muy chido andar así. Ya entendí la temática de eso, están en un bar, tocando y ahí consumiendo, se ve bien chistoso, se ve muy chido, todos los personajes se ven bien padres. Como eso de las 5 ya íbamos de regreso a mi casa y pasamos a un McDonald's para comprar la comida y aquí les muestro que amo el McFlurry de Oreo, es mi favorito. Y pues sí, vamos a comer, pues sí, la comida de McDonald's, hamburguesa, papas y refresco. Amigos, ya llegué a mi casa, pero ya oscureció y apenas son 6 y cuarto de la noche, bueno 6.15. Vean, el cielo ya se ve más oscuro que, pues claro, obviamente, ¿verdad? Ya se prendió la lámpara y pues como fue el cambio de horario, pues obviamente ya se tenía que oscurecer temprano, amigos. Les voy a hacer un mini haul de lo que compré, realmente no compré mucho y, bueno, yo no, mi mamá, gracias mami por comprármelo. Les voy a mostrar rápidamente lo que compré. Todo lo que compré es de esta tienda que se llama Isadora y habían muchas cosas bonitas ahí. Compré primero esta bolsa, ya les digo que ando, bueno, ya les había contado por Instagram, pero ando como en busca de este tipo de bolsitas cuadradas. Porque se me hacen muy chidas, muy, no sé, muy cute. Y se abre pues así, nada más tiene este brochecito. Y en la parte de adentro tiene los compartimentos, que es el de enfrente, este, para, supongo, mi teléfono. Bueno, yo creo ponerlo ahí siempre. Y en la parte de adentro es así. Es muy bonita, me gusta mucho. También compré, es que he hecho otras cosas. Por ejemplo, ya la había abierto y eché esto, que era donde venía el cordón. Y en esfera compró mi mamá unos anillos, pero pues esos sí son de ellas. Aunque a veces se los quito. Aunque a veces se los termino quitando, pero son estos. Aquí viene mi cadenita, pues igual me la puse, porque no llevaba y me la quise poner. Ahorita se las muestro. Compré un súper mega moño, que es este también. Está muy gigante. Es de el brochecito que le desprendes así. Y este viene así, de este tipo de broches. Me gusta ponérmelo porque me hace sentir un poco más formal. Y se ve cool. Vean, está chido. Y también este collar que es como de perlitas. No sé cómo escribirlo. Y está chido. Con una blusa blanca abajo. Esto quedaría perfecto. Estos son gafos de mi mamá, pero están chidas, ¿no? Eso es todo lo que compré, amigos. Esta es la cadenita que les digo que compré, pero me la puse porque no llevaba. Tiene esta... Mejor me la quito para que la vean mejor. Les puse flash para que puedan ver más chido, porque brilla bien bonito. Vean, es esta. Es, pues, una cadenita. Esto es café. Ahí está. Ese es el tono. Nada más que por el flash no se ve al tono que es. Pero es este tono. Está muy padre. Ahora sin flash. Este es el tono real, como cafecito muy clarito. Con brillito salado. Y eso es todo lo que compré. Voy a empezar a pasar los clips a la computadora para empezarles a editar el video. Y ahora sí subirles video. No he podido, creo que muy seguido, porque pues he tenido muchas clases de la universidad. Y muchas tareas y exámenes y así. Pero en esta ocasión sí. Estaba comiendo mi helado justo ahorita, que es un McFlurry de Oreo. Que me gusta mucho el McFlurry de Oreo. Y pues ya, eso es lo que voy a hacer hasta ahorita. Así básicamente son mis domingos, amigos. Pues ya, me voy a poner a pasar los clips a la compu. Ya dejé limpio todo, amigos. Ahora es momento de hacer la edición para que vean este video. Oigan, quiero que vean. Ya le pensé un buen a la edición. Y me está quedando bien chido. Apenas encontré algo muy cool por hacer. Y estoy igual aprendiendo y así. Estaba escuchando a Bad Bunny. Esta canción me encanta. Y ahorita voy a poner a hacerme una mascarilla. Porque quiero hacerme una mascarilla. Y ya, amigos. Así está terminando mi domingo. Ahorita son las 9... Ahorita son las 9.15 de la noche. Y es demasiado temprano. Ya serían las 10.15 de la noche. Pero como se atrasó el reloj. Como que mi mente aún no lo asimila. Pero ya me voy a empezar a preparar. Para mañana empezar un nuevo día. Todavía van a estar otro ratito conmigo. Viendo qué mascarilla me pongo. Y ya me despido más al rato de ustedes. Pues ya terminé mi skin care. Pero ahorita voy a buscar un video. Pues chido. Para entretenerme. Son las 10.11. Y ya tengo sueño. Pero pues voy a ver un ratito un video. Y ya me despido de ustedes. Amigos. Pues ya es de noche. Y yo creo que pues ya me voy a dormir. Ya son las 11 de la noche. Pero pues recuerden que se adelantó. Atrasó una hora. Y pues ya tengo sueñito. Ya serían las 12 de la noche. Ya me voy a dormir. Gracias por acompañarme en este domingo. En verdad. Me encanta llevarlos. Me encanta que estén conmigo. Me encanta grabarles. Y así. Déjenme saber en los comentarios. Si les gusta este tipo de videos. Gracias por estar conmigo un día más en mi vida. Y qué otro tipo de videos les gustaría ver. Siempre les pregunto. Por favor. Déjenme saber qué videos les gustaría ver. O si les sigue gustando este tipo de videos. Gracias por acompañarme. De verdad los quiero muchísimo. No olviden pasarse por mi Instagram. Que por ahí les comparto muchísimas cosas. Y bueno. Espero que tengan una bonita mañana. Tarde o noche. Cuídense mucho. Y adiós. No olviden de ver. ¡Suscríbete al canal!